Vamos a ver la comandante. Gracias por ver el video. 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 ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito! ¡Bendito sea su nombre! 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 ¿No te puedo ver? ¿No te puedo ver con la casa? Es como guapa. ¿No le voy a poner? ¿No le van a tomar? ¿No le voy a hacer? ¿No le voy a hacer? ¿No le voy a hacer? ¿No le voy a hacer con la casa? ¿No o soloeles? ¿No y que he ido al chip? ¿Estar o solo tengo una casa? ¿Plabe? Si, sean redes sociales ¿No hemos hecho una casa loca? ¿No У triangle? ¿No? No lo continuamos en el frente En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. Bueno, bueno, vamos, qué bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.